¿Sabías que en casa tenemos multitud de materiales que podemos utilizar para diseñar sesiones de entrenamiento adecuadas a nuestro nivel? En estos días donde salir de casa no es una opción, son multitud las posibilidades de práctica de actividad física que se nos ofrecen desde las distintas redes sociales y aunque la práctica es generalmente beneficiosa para nuestra salud física y mental, será crucial que la planificamos de acuerdo con nuestro nivel, que tengamos en cuenta y preparemos el espacio en el que vamos a desarrollar y que es mejor realizar un poco todos los días que querer realizar todo en uno y que seamos creativos a la hora de utilizar materiales para no llegar a aburrirnos. Algunos de los materiales que no pueden faltar son las alfombras como para las sesiones de yoga, sillas para las sesiones de autocargas o botellas para los más experimentados en las cargas que ya hemos venido trabajando. Recuerda realizar ejercicios seguros adecuados a tu nivel y si es posible que hayas puesto antes en práctica bajo la supervisión de un profesional. No podemos arriesgarnos a tener que ir a urgencias por una luxación o un esguice, tanto por nuestra propia seguridad como la de nuestros vecinos. Entre todos podemos con ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.